Con tu sangre me liberas Con tu sangre me liberas Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame Con tu sangre me liberas 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 Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras, libérame Rompe las cadenas, desataduras, libérame, libérame, libérame Rompe las cadenas, desataduras, libérame, 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 libérame Me liberas Con tu sangre me liberas Entremos en presencia de Dios hermanos Con todo nuestro corazón Con tu sangre me liberas Con tu sangre me liberas Con tu sangre me liberas Rompe las cadenas, desataduras, libérame, 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 Gloria alabanza a ti Señor bendito Lavado y exalzado Gloria a ti Jesús Te alabamos y te bendecimos Por siempre Y para siempre Señor gracias Muchas gracias Dios Oración de sanación a San Rafael Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel Yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por sus enfermedades y dolencias corporal Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobías Y tu nombre significa el Señor sana Escríbele aquí hermano el Señor sana Me dirijo a ti misericordioso San Rafael Arcángel Implorando tu auxilio divino y mi necesidad actual En ese momento se quiere mencionar tu necesidad actual Física Puede poner en ese momento de alguna persona hermanos Si es la voluntad de Dios digna a sanar mi enfermedad Al menos concédeme la gracia y la fuerza a la necesidad para poder soportar con paciencia Ofreciéndola por el perdón de mis pecados Y por la salvación de mi alma San Rafael amigo de los caminos Enseñame a conservar la fe en los sufrimientos Y unir mis sufrimientos con los de Jesús y María Y buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión Deseo imitarte con tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas Como el joven Tobías Yo te elijo como mi compañero de mi viaje A través de los valles de las lágrimas que estoy viviendo Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino Para que yo pueda llegar al fin el viaje bajo la protección constante Y la gracia de Dios Oh Arcángel San Rafael Bendito Tú te revelaste a ti mismo Como el asistente divino del trono de Dios Ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba Darme la sanación de esta enfermedad Que me ha traído dolores, desgracias en mi vida Concédeme la gracia de la bendición de Dios Y el favor que yo te pido Por tu poderosa intercesión Oh gran médico de Dios Dígnate a curarme Como lo hiciste a Tobías Si es la voluntad del Creador San Rafael Recursor de Dios Ángel de la salud Medicina de Dios Ruega por nosotros Amén Bendito y alabado sea Señor Gloria y alabanza Gracias Señor Gracias por lo que tú estás haciendo Entregamos todas las necesidades de mis hermanos Libérame De misericordia De misericordia De misericordia de nosotros Dios Rompe las cadenas Desataca duras Libérame Libérame Bendito y alabado Gloria y alabanza a ti Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te alzamos Y te glorificamos Dios Bendito y alabado Gracias Señor Muchas gracias mi Dios Te adoramos Te bendecimos Y te alabamos Gracias Señor Alabado y alabado Alabado y exalzado seas Alabado y exalzado seas Gloria y alabanza Te gracias Señor Te adoramos Y te alabamos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Dios Con todo lo que somos Y tenemos Bendito y alabado seas Gracias Señor Hermanos En ese momento Terminemos la oración Alabando a Dios Por su providencia En nuestras vidas Por estar con nosotros Siempre Por su presencia Por su misericordia Por su consuelo Por bendecirnos De manera especial A través Del Arcángel Rafael Medicina de Dios Médico de Dios En este momento Para la gloria Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te bendigo Te alabo Te salzo Y te glorifico Gracias mi Señor Mi Dios Y mi todo Muchas gracias Dios Infinitas gracias Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias hermanos Siempre por conectarse Que Dios bendiga la vida Y el corazón De cada uno De ustedes Amén 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 Gracias.